En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genés Aret y atracaron. Apenas desembarcados lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades y aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Tocar la orla del manto de Jesús para curarse. Tal era la fe y tal era el poder de Cristo. Se trata naturalmente de curaciones físicas que también se dan hoy. Es un misterio porque unas sí y otras no. Me imagino que también en aquella época. Pero que ciertamente serán hoy. ¿Cuántos testimonios tenemos en esta situación de pandemia de personas por las que hemos rezado intensamente? Y el Señor ha escuchado las súplicas y esas personas a veces incluso ya desahuciadas por los médicos han salido adelante. Pero hay una curación que es más importante incluso que la curación física y que no pedimos. La curación del alma. Tocar a Jesús. Estar con el Señor. Tocar a Jesús con la oración. Se le toca con la oración. Se toca su sagrado corazón. Le dejamos a él que nos toque. No con la orla de su manto sino con su abrazo. Con su abrazo poderoso. Con su abrazo amoroso. Tocar a Jesús para que nos cure. Pero para eso hace falta lo que aquella gente tenía. Lo que tenemos también hoy pero solo en el aspecto de dolencias físicas. Hace falta ser consciente de que estamos enfermos. De que estamos en situación de pecado. De que hay cosas que estamos haciendo bien. Que estamos haciendo mal. ¿Cómo vamos a pedir la salud si no nos damos cuenta de que estamos con enfermedades? ¿Cómo vamos a pedir a Dios que nos cure si no somos conscientes de que necesitamos esa curación? El otro día un amigo me señalaba un fragmento de uno de los sermones de San John Henry Newman, el cardenal Newman. Era una frase escrita hace más de 100 años que sin embargo sinceramente parecía escrita ahora mismo. Decía el gran cardenal Newman. Decía la teología moral de antes nos ayudaba a recorrer el camino de la santidad a base de decirnos qué estábamos haciendo mal, dónde estaban las trampas, a base de decirnos cómo teníamos que hacer para convertirnos. La teología moral indicaba con claridad cuál era el bien y cuál era el mal. Si haces esto cometes un pecado, si haces esto vas a estar en gracia de Dios. En cambio la teología moral de hoy hablaba de hace 100 años, cómo están las cosas hoy comparado con hace 100 años, muchísimo peor. La teología moral de hoy dice lo que hace es indicarnos no lo que está bien o lo que está mal, sino indicarnos que hagamos lo que hagamos no hay pecado. O sea que el pecado no existe. Antes te decían esto está mal, te vas a hacer daño a ti haciendo esto, vas a hacer daño a otros haciendo esto, te vas a alejar de Dios haciendo esto. Hoy lo que te dicen es no pasa nada, nada es pecado, lo que importa son las actitudes o lo que importa son la buena voluntad y sobre todo que Dios es amoroso y que por lo tanto no es que te perdone, que eso sí que lo hace, sino que ni siquiera tiene necesidad de perdonarte porque ha suprimido el concepto de pecado. Yo le hablaba a mi amigo y le decía, es parecido a lo que está haciendo hoy una parte de la psicología, una parte de la psicología, que consiste en decirte que tienes que tener más autoestima. El problema de la autoestima parece que hoy es lo fundamental. tienes que tener una mayor autoestima y enseguida te dicen tienes la autoestima muy baja. Y para aumentar tu autoestima, repito esta parte de la moderna psicología, lo que viene a decirte es que lo que tú haces que te baja la autoestima, cosas malas, cosas equivocadas, cosas que te avergüenzan, cosas que te bajan esa autoestima porque te reconoces a ti mismo un gusanito, pues que eso no es culpa tuya. Lo que te baja la autoestima, las cosas malas que haces, se deben a las circunstancias, a la herencia recibida, a algún trauma que tuviste en la infancia, a los condicionantes educativos, a tus padres, que son generalmente los culpables de todo lo que te sucede, etcétera. La culpa no es tuya. Mientras que la moderna psicología te dice la culpa no es tuya, sino de los demás, la moderna teología moral te dice que la culpa no existe. Para unos tienes que echar balones fuera y echar la culpa a los demás. Y para los otros ni siquiera tienes que echar la culpa a los demás. Simplemente la culpa no existe, porque eso no está mal. Al menos la psicología moderna te dice que está mal, aunque no sea culpa tuya, mientras que la teología moral moderna te dice que ni siquiera está mal. Que no está mal, que no solamente en el tema del sexto mandamiento. Excepto aquellas cosas, lógicamente, que lo políticamente correcto establece como algo malo. Es mucho más grave hoy en día un atentado contra la naturaleza, qué sé yo, no reciclar el vidrio que engañar a la mujer. Bueno, en cambio Jesús no hace eso. Jesús nos dice la verdad. La verdad nos cura y nos la dice con amor y nos da la mano siempre. Siempre nos extiende su mano para levantarnos. No nos dice la culpa no es tuya. Seguramente habrá cosas que efectivamente nos condicionan. Y nos condicionan porque somos todos víctimas de una historia que a veces se remonta a muchas generaciones. Pero ese condicionante no exime de forma absoluta, algo algunas circunstancias muy extraordinarias, no exime de la culpa. Jesús nos dice tienes una parte de culpa, pero yo te quiero, yo te amo. Jesús nos dice tu autoestima no puede estar basada en que no haces nada malo o en que lo haces todo bueno, porque es imposible. Tu autoestima tiene que estar basada en que eres tan importante, tan, tan, tan importante que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha muerto por ti. ¿Te parece que no eres importante? ¿Tienes la autoestima baja? Mira la cruz. Vales tanto, tanto que el Hijo de Dios ha dado la vida por ti, ha derramado su sangre por ti. Fíjate si vales. No se trata de que valgas mucho porque todo lo haces bien o porque lo que no haces mal es culpa de los demás. Vales mucho porque Dios te ama y porque Dios te ama tienes que ponerte todos los días de pie para volver a empezar, para pedirle perdón, para agradecerle, para amarle y para amar en su nombre. Y del mismo modo, a los modernos teólogos morales, pues el Señor les dice estáis engañando a la gente como engañaría un médico que dijera para contentar a sus enfermos, les dijera que fumar es estupendo, que beber en exceso es maravilloso para el hígado. O que en esta época de pandemia no hace falta ni llevar mascarilla, ni tener distancia de seguridad, ni tomar ningún tipo de precaución. En un primer momento quizá los enfermos dirían, este médico es extraordinario, me permite fumar, me permite beber, me permite tomar todo el dulce que quiero, me permite hacer lo que me pide mi cuerpo. ¡Qué buen médico! Pero luego viene el cáncer en el pulmón, o la cirrosis en el hígado, o el virus que te está poniendo en la cama con oxígeno. El Señor es el que nos ama de verdad. La autoestima que tenemos es la autoestima que Él nos da. Su amor, su amor infinito, es el motivo de autoestima más importante. Y diciéndonos la verdad, dónde está el bien y dónde está el mal, nos ayuda a caminar hacia la santidad, que es lo mismo que decir que nos ayuda a caminar hacia la verdadera felicidad en la tierra y si Dios quiere un día en el cielo. Que así sea. Gracias.